Ángela, ¿cuándo vas a estar? Sí. Sí, ya está. ¿Firmaste? La estoy diciendo por primera vez. Sí, bien, primicia. Sí, con Facundo Insúa. Bien, bueno, contenta. ¿Cuándo arranca? ¿Comenzaste a ensayar? ¿Cuándo firmaste? Firme ahora. ¿Ahora es cuándo? Ahora, hace poquito. Chicas, tampoco tengo que contar tantas cosas. Nada, arrancamos ahora, dentro de una semanita y media, dos semanas, yo supongo que ya estaremos arrancando. ¿Tenés miedo al jurado, a que te pinchen, a que te empiecen a...? No, 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 voy a divertirme. Tengo muchas ganas, lo veo como un desafío, así que... Muchos dijeron eso y reaccionaron fuerte después. ¿Sos de reaccionar? Si te dicen algo que no te parece... Yo tengo mucho carácter, yo tengo mucho carácter, pero la verdad es que estoy muy predispuesta a hacer todo bien, así que vamos por eso. ¿Vamos con Franco Massini en Lollapalooza, en la fiesta? Me está matando. Queremos saber que salieron, bueno, los seguidores, justamente sus seguidores lo publicaron, que estaban a los besos. ¿Tuvieron una historia de amor? Ayer en lo de Filomena nos despistaron. Yo ayer no fui con Franco, fui con 20 millones de amigos. No, 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 te juro, te juro, no, Fran es mi amigo, lo adoro, lo adoro, nos queremos mucho. Y ahora cada uno está enfocado en lo suyo, yo estoy trabajando también. ¿Estás en pareja vos con otro chico? No, estoy solísima, solísima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.